¡Suscríbete al canal! ¡Oh, jóvenes insensatos! Todavía creéis como nosotros cuando éramos jóvenes que íbamos a comernos el mundo, pero al final nos dimos cuenta de que era un mal camino. ¡Pero al final nos dimos cuenta de que era un mal camino! ¡Oh, viejos de espalda caída y pies enterrados en la tierra! ¿Queréis cortar el flujo de nuestro río con vuestras estúpidas normas? ¡Queréis cortar el flujo de nuestro río con vuestras estúpidas normas! ¡Estoy harta! ¡Estoy harta! ¡Jarro no va a venir a la huelga! ¿Por? ¡No sé! ¿Por qué no va a venir a la huelga? ¡Eso no tengo ni idea! ¿Y cómo se dejó la huelga entonces? ¡La vi hablando por teléfono! ¿Dónde? ¡En un callejón! Y hablando por teléfono diciendo que no va a venir a la huelga. ¡Estoy harta ya de ella! ¡Pero si puedo! ¡Suscríbete a eso! ¡Lo sé! ¡Suscríbete a eso que no viene! ¡Suscríbete a eso! ¡Suscríbete a eso! ¡Suscríbete a eso! ¡Suscríbete a eso! nuestro árbol, hecho con sueños alcanzables, haciendo de ellos imposibles. Haciendo de ellos imposibles. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si te mando, ¿por qué me da la pena? ¿No me mandas? Sí. No. Que sí. Que no. Que vete a otro banco. Que no quiero. Ay, por cierto, ¿por qué no has venido a la huelga? Porque no puedo. Sí, ya, mentiras. No son mentiras. Sí, siempre dices mentiras. ¿Me estás llamando a mi mentirosa? Pues sí. Pues no lo soy. Sí, ya. Eso es lo que tú dices, pero los demás opinan lo contrario. Venga, ya. ¿Qué es una mentirosa de tres al cuarto? ¿Que no? Pues sí. Que no, que no he podido ir a la huelga porque no podía. Sí, ya, eso es una excusa. ¡Que mi padre está en la cárcel! Le he calmado, por favor. He sido muy duro con ella. He tenido un problema. Sí, es verdad. Creo que tendríamos que ir a hablar con ella. ¿Por qué dices? Tienes razón. Yo cultivo en mí el amor. Yo puedo cultivar más en mí la humildad. Yo puedo cultivar más en mí la amistad. El no gritar a las personas. Yo puedo cultivar más en mí el escuchar. Yo puedo cultivar en mí la esperanza. Vale. Yo puedo cultivar en mí el respeto. No hacer tantas pelagrotas. Vale. Yo puedo cultivar en mí el respeto. Voy a cultivarme más amabilidad a las chicas. Yo puedo cultivar en mí más la paciencia. Y que voy a intentar tener un poquito más de paciencia. Pero que en el fondo los quiero. No, no estoy en mí.